Muy bien, estamos de regreso y ya estamos listos por supuesto para la mejor sección de este espacio. Mónica Martínez, Erótica. Javi. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola. ¿Eh? ¿Qué placer? ¿Eres neurótica? Neurótica. No, yo dije erótica. Feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente a nosotros también nos encanta. Como todos los viernes. Gracias a Dios. Nos fascina mucho. ¿Cómo le han corrido los alcaldes para estar en tu sección, verdad? ¿Cómo corren? La semana pasada le dijimos al alcalde de Veracruz que nos acompañara y no, muchos compromisos. Esta semana le dijimos al alcalde de acá de Boca del Río y también que muchos compromisos. ¿Tú crees que le sacarán a que uno le haga preguntas personales sobre su vida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, por supuesto. Nada más le hubiéramos preguntado frecuencia. No, pero también. Si prácticamente sexual. Digo, pequeñas cosas así, cotidianas de la vida. A ti te preguntamos y no nos dices. No, pero pues igual yo sí, ¿Verdad? Ahí está, entonces. No, no, ya que dejan las preguntas, ahora sí. A ver. Ármense de valor. Son cambiantes. Ármense de valor. Vámonos, entonces, al tema. Bueno, vamos a entrar en materia a leer, correos electrónicos. Dice, holas, soy una persona. Sí, holas. Soy una persona de 38 años, hombre, tengo cuatro años de separado y en un momento tuve muchas mujeres y es que a mí me encanta el sexo, no podía casi vivir sin él, pero en estos años solo pensé que me iba a costar trabajo vivir sin él. Sí, pero de repente una chica que tuve, teníamos sexo por teléfono y yo me masturbaba. Eso me encantó y de hace mucho tiempo, mucho, es de la tita así de mucho, 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 mucho tiempo, mucho tiempo. El giletextal, mi Jorjita. Para acá me he vuelto, me imagino, ¿no? Me he vuelto adicto a las masturbaciones que al mismo sexo son casi diarias, dos diarias. Ah, mira, se receta dos diarias. Y mi pregunta son dos. Estoy mal en satisfacerme yo solo y si es malo tanta masturbación, gracias, Guillermo. Bueno, en primer lugar... Que se consiga una chambita primero, ¿no? En primer lugar, me gustaría, ¿usted en algún momento en tu vida se masturbó dos... ¿Usted masturbó en algún momento en tu vida dos veces diarias? No, más. ¿En la adolescencia más? Sí, sí. ¿Pero ya no? No, ya no. ¿Tú, Jav, ¿te sigues masturbando dos veces diarias? No, no, que sí, mi primera pregunta sí. Ok, bueno. Sí, fácil, ¿eh? Sí, pues, por supuesto. Que se consiga una chambita para que no... Yo fui el creador del concepto de la mano peluda, para que... Sí, 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 sí. De ahí surgió todo. De ahí surgió todo. ¿Qué tienes? Me estoy acomodando las en aguas. Ah, bueno. Ya digo, que te jalas. Que te jalas. Bueno, ¿qué le dices a Memo? Bueno, para empezar, la pregunta concreta sería, ¿estoy mal de satisfacerme yo solo? Por supuesto que no es malo que te satisfagas tú solo. Al contrario, cada vez más los especialistas decimos es tu propio cuerpo, te desestresa, conoces mejor tu anatomía, puedes expresar más lo que te gustan los demás. Si es malo, tanta masturbación. No, no es malo. Nadie puede poner que si son malas cinco veces o cuatro o dos o lo que sea. El único problema que podría llegar a haber en este caso... El único problema es que se masturbe más que coma, ¿no? ¿Qué tal si come una vez al día ese masturbador? Imagínate, ¿no? Va a ser un masturbador hambriento. Así es, así es. No, en este caso el único problema que podría haber es que fuera, digamos, tanta su adicción ya a la masturbación que cuando encontrar una relación en tiempo real con una persona ya no tendría la misma satisfacción sexual cuando fuera una relación sexual. Si esto te llegara a pasar y por ti solo no pudieras cambiarlo, sí necesitarías ir un tiempo a terapia. Es lo único que te puede pasar. Le recomendamos una con doña Manuela para que lo atienda bien y salga satisfecho. Exacto. Habría que preguntarle por qué no sale ahora a conquistar a las mujeres, ¿no? O que no dice por qué no. Habría que preguntarle por qué ya no sale a las mujeres. Habría que preguntar por qué te masturbas dos veces al día. Entiendo que es... Que lo hizo porque, bueno... Tenía sexo por teléfono. Porque no tiene más tiempo. Pero tenía sexo por teléfono. Porque no tiene más tiempo. No tiene más tiempo. No tiene más tiempo. Muchas veces hay que ver tal vez es una ansiedad por ahí. Entonces, no hay ningún problema. Solo cuestionate por qué lo estás haciendo. Cuestiónate si realmente no está interfiriendo con tu vida diaria, con tus actividades sociales y laborales y que de alguna manera eso no estropee una relación sexual. Eso te iba a preguntar. ¿Puede llegar el momento en el que él esté sustituyendo la búsqueda de una relación sexual? Sí. Que ya no encuentra satisfacción o no pueda tener un erección con una mujer. O que ya no la quiere buscar. O que ya no la busque. Si es así, tampoco habría problema, Javi, a menos de que realmente le interesara tener una relación con una mujer y que no pudiera tener una erección o realmente una excitación plena. En ese momento él podría tratar de cambiar su switch mental y si no puede entonces ir un tiempo a terapia. O sea, cuando muchas veces la adicción es difícil que nos las quitemos nosotros solos. Cuando ese sea el caso de que ir a terapia. De ahí en fuera no pasa absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!